Bueno, en la zona sur, en la zona centro-sur ya está precipitando, de hecho ya el sistema frontal está empezando a dejar sus primeras precipitaciones, se puede decir, en la región del Maul, o sea, se está acercando ya a la región metropolitana, incluso hemos tenido algunas gotitas que han caído ya durante la tarde del día de hoy y se debiesen mantener y ya para mañana esperamos que sea lo más importante acá en la región metropolitana, esperamos que de hecho mañana en la tarde, mañana por la noche tengamos precipitaciones fuertes, principalmente en sectores cordilleranos. Esos milímetros que dijiste tú de 60 milímetros que esperamos para la región metropolitana son más bien en sectores de la cordillera, no en el centro de Santiago, en el centro de Santiago podríamos tener cerca de unos 15 milímetros, pero si a sectores cordilleranos, precordilleranos, ahí sí que esperamos que sea bastante más. Mira, tenemos acá el windy, este es para el día de hoy a las 17 horas, podemos ver que lo más importante, perdón, para mañana a las 17 horas, lo más importante siempre va a estar en la zona, por ejemplo, de la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Bio Bio. Ahí es donde este sistema frontal va a dejar la mayor cantidad de precipitaciones que podríamos tener, precipitaciones muy importantes en sectores también siempre precordillera y sectores cordilleranos que las precipitaciones incluso podrían llegar en algunos sectores de la cordillera de la zona centro-sur de nuestro país hasta incluso unos 100 milímetros. Ahí está toda nuestra, entre comillas, preocupación. ¿Por qué? Porque la isoterma cero esperamos que esté alta, alta, por ejemplo, cercana a los 3 mil metros. Eso significa que bajo los 3 mil metros vamos a tener precipitaciones líquidas. ¿Qué significa que sea líquida? Significa que es lluvia. Sobre los 3 mil metros deberíamos esperar precipitaciones sólidas como nieve, pero bajo esos 3 mil metros esperamos que sea lluvia y eso lamentablemente puede ayudar a que tengamos algunos aluviones en algunos sectores de cordilleranos, incluso precordilleranos de la zona central. Entonces esa es nuestra mayor preocupación. No tanto así las cantidades de milímetros que van a ser en el centro de Santiago, más bien para sectores cordilleranos que los montos van a ser bastante más importantes. Y además, como la isoterma cero esperamos que esté alta, eso lamentablemente podría tener algunas consecuencias en cuanto a aluviones. Sí, estaba mirando. Sí, estaba mirando.